Un estudio reciente del Instituto de Salud Pública de Inglaterra revela que las personas que ya han superado la enfermedad del coronavirus 19 o coronavirus disease pueden seguir transmitiendo el virus, pues continúan portándolo en garganta y nariz. Los científicos ingleses han descubierto que las personas que se infectan, combaten y vencen la enfermedad del coronavirus 19 generan anticuerpos que los hacen de alguna manera inmunes a un nuevo contagio, al menos durante los próximos cinco meses. Sin embargo, también han descubierto que las personas que han vencido a la enfermedad siguen portando el virus en sus narices y gargantas, teniendo aún la posibilidad de contagiar a las personas que se encuentran cerca. Se trata de un descubrimiento de gran relevancia, pues a pesar de que los contagios registrados en todo el mundo apenas se superan el 1% de la población, oficialmente se ha advertido que los contagios que no se registran de manera oficial pueden elevar el número multiplicándolo varias veces. En México, por ejemplo, el gobierno tiene confirmados poco más de millón y medio de contagios, algo más del 1% de la población total del país. Sin embargo, se ha afirmado que sin registro puede haber siete u ocho veces ese número de casos, por lo que la cifra real podría estar cerca de los 15 millones de contagios acumulados hasta ahora. Algo más del 10% de la población total del país. Y todos esos millones, según este estudio inglés, pueden transmitir el virus, por lo que el riesgo es cada vez mayor. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.